La nueva prohibición de viajes a Cuba por parte de Estados Unidos ha comenzado a causar estragos en la isla. La medida que comenzó su aplicación este miércoles ya ha provocado afectaciones en casi 800.000 reservas de cruceros, informó la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros. De acuerdo a la asociación, esos viajes grupales y con fines culturales y recreativos eran unos de los tipos a los que los estadounidenses podían acogerse para visitar Cuba de manera legal durante el deshielo de las relaciones entre ambos países, que comenzaron con Barack Obama y el entonces presidente cubano Raúl Castro a finales de 2014. Sin embargo, bajo las nuevas regulaciones impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump, viajar a Cuba en crucero desde Estados Unidos es ilegal. Ante ello, las grandes compañías de cruceros, que el martes optaron por decir que estaban evaluando el alcance de las medidas, han comunicado a sus clientes que no pueden enviar barcos a Cuba, por lo que están buscando alternativas a ese destino. Empresas como Carnival Corporation, la principal compañía de cruceros del mundo, confirmó que los barcos de su corporativo ya no tienen permiso para tocar puertos en Cuba, y lo mismo le sucede a Seaboard, otra de sus firmas, que tenía previsto iniciar viajes a la isla en noviembre de este año.